Somos Foodmas, tu canal. Somos Foodmas, tu canal. Sigue Richard Lisson, este es bueno duelo. La va sacando otra vez bien el colombiano. Barrio, bien, Barrio, bien. Buena esa Barrio. Proyectando la salida, hay un hombre que lo marca, que es Wilmar Barrio. Pica, Barrio está bien cuadrado, supera la potencia defensiva. No, con Barrio no puede. Un hombre por la banda, se va vinculando al frente de ataque. Neymar no puede, Neymar no puede, Neymar no. Palombia tiene Barrio, buen cambio de panorama, abierto esta luz. Neymar no puede, Neymar no puede, se llama Wilmar Barrio, con él no puede. Un poquito larga la viene ganando otra vez Neymar, vamos Jerry, bien desde atrás, Wilmar Barrio. La pelota de rebote le queda para que venga a Barrio, Wilmar, cambia. Paliendo Colombia, dominio la fábrica, Wilmar Barrio levanta la mirada, a ver dónde la pone, a ver dónde la ubica, lo va presionando Firmino atrás. Inmediatamente la recupera, inmediatamente la está perdiendo. Neymar, Wilmar, Neymar, Wilmar, 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 Barrio otra vez luchando. De la pelota un poco más atrás, está libre por allí Wilmar Barrio, entonces. Prefiere asegurar la traza otra vez con Wilmar, sale jugando Colombia. Hay un hombre que estorba, que pelea por allá Que es Wilmar Barrios, ahora se va a calentar esto Se mete ya Murillo El lanzamiento es profundo Al frente de ataque, queda para Barrios Mete la pierna fuerte Lo va dominando en la mitad de la cancha Wilmar Barrios se va a destapar Va a venir a molestar al jugador de la selección Colombia Wilmar Barrios por el choque contra El lanzamiento es profundo El lanzamiento es profundo Lo va a dejar de hacer con un buen señor